¿Qué es el proyecto de ley que ingresó por el Ejecutivo con acuerdo de ministros? En este proyecto el Ejecutivo estaba pidiendo la suspensión por el término de un año de la vigencia de la ley, bueno se trató en la reunión de comisión y los argumentos que ya venían vertidos en el proyecto son simplemente los que aquí se trataron. Esto es, la imposibilidad real que surge a partir de que el tiempo de reglamentación en que estuvo esta ley, a partir de un expediente del Ejecutivo en tratamiento en el Ministerio de Gobierno y con el pedido que los partidos políticos participen y aporten ideas para una correcta reglamentación, bueno, lejos de haber tenido algún tipo de respuesta de parte de los actores políticos o partidos políticos a quienes se les hizo las consultas respectivas, no pudimos tener ningún aporte de ninguno. Esto es atendiendo la necesidad también de que la reglamentación de una ley tan importante como la que nos toca tratar, tiene que tener los consensos de los actores políticos de la provincia de Río Negro, es que se pide la suspensión por la vigencia por un año. Además, hay una cuestión que también tenemos que tener en cuenta a nivel nacional y en otros distritos sabemos que la experiencia de poder poner en funcionamiento la ley PASO ha llevado más de dos años para implementarla correctamente, con lo cual, y atento a que este es un año electoral y estamos próximos, próximos decimos dentro de este año, a tener las elecciones provinciales, es que se ve prácticamente imposibilitado concretamente poder utilizarla este año la ley 4188. Hay un consenso generalizado, pero no unívoco respecto de este proyecto de ley, dado que el Frente para la Victoria se ha reservado 48 horas para la firma o para dar su dictamen. Sí, por supuesto, por supuesto, siempre en primer término ellos no van a acordar con ninguna propuesta del gobernador Alberto Beletignac, ni en este sentido ni en ningún otro proyecto, eso lo vamos a ver como una constante durante todo este año. De todas maneras, ellos tienen reglamentariamente las 48 horas para hacer modificaciones en cuanto a su apoyo o no al proyecto, con lo cual, y como se viene utilizando de manera normal la legislatura, esto no tiene ningún miramiento. De todas formas, el proyecto salió de la Comisión de Asuntos Constitucionales con la cantidad de votos suficientes para su sanción. Esto, ahora, el tratamiento es en cámara. Hubo otros proyectos que también se aprobaron y otros que quedaron pendientes para su tratamiento en futuras reuniones de comunicación. Sí, un tema muy importante y que es para el Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro, para el gobernador Alberto Beletignac, para su proyecto político y atendiendo, que era también un compromiso político de nuestro querido y fallecido gobernador Carlos Soria. Hoy se trató la modificación de la ley 2353, que tiene que ver con los municipios. Esto es en cuanto al porcentaje de votantes que es necesario para, bueno, para posibilitar, dar un paso hacia la municipalización de las grutas, tema que es un tema de la agenda política de este gobierno. Bueno, hay temas que se estaban tratando en la Comisión de Constitucionales que los legisladores, en su conjunto, han preferido tratarlos en la próxima reunión de comisión, atendiendo a que autores de los proyectos no se encontraban presentes. Pero el resto fue un desarrollo normal y de trabajo de esta comisión. Gracias.